Me encanta el disco de Juan Ponce de León, no paro de escucharlo, no paro, no paro. ¿El disco nomás? Sí. No, no, porque la conocemos. ¿Vos estás celoso o no? Cumplemos como siempre mandándome un beso. No, ¿vos estás celoso? En serio te digo. No, ¿celoso de qué? ¿Y por qué me preguntás eso? Porque la conozco, por ahí viene. ¡No! Me encanta la música, no paro de escuchar. Nada que ver. Un beso gigante a todas. ¿Cómo así? Otra vez. A mí ya no es que no hay celos, me molesta que todo el tiempo con todas. ¿Qué pasó? A todas, a todas, divinas. ¿Sabes que le vamos a mandar un beso muy, muy grande? A todas las mamás. Sé lo lindo que debe ser, bueno, tener un bebito, no soy padre. Algún día lo seré, ojalá. Pero lo lindo... ¡No! ¿Usted quiere que yo sea el padre? ¿Quiere tener un hijo conmigo? Y lo vemos. Hablamos. ¿Habla, lo vemos? Hablamos, hablamos. Hablamos. Me mandaron este librito, Todos los hombres son solteros. Le quiero leer nomás dos renglones. La histeria es de los varones. Coincido. Hace rato que son quienes gatas florean y se dan el lujo de elegir especular y escapar. Ganini, ¿te puedo hacer una pregunta y contésteme sinceramente? ¿Esto es como una entre líneas para alguien? ¿Qué pasa? No sé, se está aflorando el amor de una cinco. La gente vía Twitter. Me decían, Lore, volvé porque en cualquier momento termina de arriba el escritorio. ¡No! ¡No! Ha, 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 ha!